Y ahora para antojarnos vamos con nuestra compañera Ashley Flores que nos informa sobre un paquete de cocina. Entonces, ¿qué te enseñas hoy? Hoy vamos a hacer mi take sobre una tortilla espanol, que es una comida clásica en español. Es como un omelette en abierto. Lo hacemos como un omelette regular, pero en vez de romperlo, lo vamos a terminar en la cocina. Normalmente, lo vamos a hacer en el país, con pequeñas botellas de comida. Siempre tendrán cortes de patatas y cebollas. Pero hoy vamos a hacer una mezcla de tes-mex. Vamos a poner un chorizo. Chorizo, 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 chorizo. A little bit of chorizo. Queso fresco, que es, you know, fresh cheese. Sliced jalapenos, and green onions. Alright, well, let's get started. Put my apron on and start cooking. A little bit of green onions will give us some nice pepper flavor. I'm just going to cook this kind of lightly. Now, if you see any of the chorizo, I'm going to use about this much. It's about six ounces. Okay. Put the egg off the piece. And you kind of just gently pour it over. You don't want to kind of move the chorizo and the jalapenos too much. And you can put as much or as little eggs as you want. I use six eggs in this one. You can do one egg. You can do twelve eggs. You can make this as thick or as thin as you'd like. Start to set. You can kind of see the bottom. You'll be able to lift it. It's ready to go in the oven. I have it here at 350 degrees. I'll cook it for about ten minutes, but I'll check on it in about five to see if the eggs sell. For us to try. Mmm. And now we're ready to eat. I think I could do this very well. How do we cut it? What do we do? What should we cut it? I'm just going to top it up with a little bit of fresh cilantro and you just dig in. Alright. Mmm. Ooh. ¿Me picas? Yes. And that concludes the first edition of La Cocina. I am your host, Ashley Flores. This is Mr. Charles Perales. Thank you for being with us today. Thank you for having me. Now back to you all in the studio. Let's go. Marcos y está Hunter Road. Yo fui la passenger, no sé, no estaba segura cómo llegamos, pero llegué ahí, pero le quedo muchas gracias al chef y amigo ahora, Charles Perales, y la verdad que estaba muy rico esa tortilla española. Y está saludable porque es, o sea, lo que es nomás, no tortillas, si quieres agregar el tortilla y eso. Hablando de la dirección, está ahí a la izquierda de Wonder Road, si toma la Wonder Road Exit 202, está a la izquierda en Hunter. Ah, sí, sí ha sido, o no? Ese exactamente, no me ha tocado ir, pero siempre paso por allí. Perdón, ah, ya sé dónde está. Sí. Perdón, es que eso de la salud, como, me abrió el apetito y como que. El vinito también, como que hace falta, ¿no? Bueno, pues, gracias mi gente por estar con nosotros aquí en La Bella Vida y recuerden que nuestra salud es prioridad y espero que sigan con nosotros. Hasta la próxima. Chao. Ahora sí tenemos música. Gracias.